¿Cuántas personas están en necesidad de las que no nos damos cuenta? ¿Por qué nos cegamos a ver la realidad de la gente? Hoy en día los medios de comunicación nos hacen llegar noticias crudas como algo cotidiano. Incluso en nuestra sociedad de hoy en día se crean palabras para normalizar actos que no son nada de los que jactarse, como por ejemplo la palabra freganismo, que se refiere a comer literalmente alimentos de la basura, o como job hopping, que normaliza el no tener un empleo fijo y estar saltando de trabajo en trabajo y cobrar muy poco o tener un contrato basura. Y continuando en el ámbito laboral nos encontramos con la palabra mini job, que hace alusión a un trabajo en el cual el suelo que recibes es muy bajo, trabajando a tiempo parcial. Normalizar todo esto es dejar de lado a sus víctimas, no nos olvidemos de ellos.